Con Norma Zappa hablamos acerca del taller de repujado en estaño que se realizó recientemente. La verdad es que esta ha sido una exposición un poco diferente a las anteriores porque no quiero hablar de alumnas, porque las que concurren al taller están avanzando mucho y están haciendo cosas diferentes a las que hacían antes. ¿Qué han mostrado? Y mostraron de todo, desde las cajas, los portarretratos, los trabajos en vidrio, y se han empezado a soltar haciendo cosas más escultóricas, más fuera de lo que es un marco específico, sino la pieza en sí. ¿En qué momento te diste cuenta que esto de enseñar el repujado en estaño era lo tuyo, era una forma de vida, Norma? En realidad cuando yo dejé de trabajar empecé esto como hobby. Y empecé a hacer cositas que empezaron a ver las alumnas de Luciana. Y ahí empezaron a enseñar y empecé con 3, 4, 5 y hace 10, este es el año número 11 que estoy enseñando. O sea que fue una cosa que me fue llevando, no es que yo lo planifiqué ni surgió. Se ha formado un interesante grupo de amigas además. Y sí, siempre sucede eso. En todos los grupos hay mucha gente que hace varios años que está, que no se quiere ir. Hay gente nueva que se va incorporando, que también renueva toda esa relación, así que siempre bien. En esta segunda mitad del año, ¿hay posibilidades de incorporarse a tu taller o están ya los grupos cerrados? En realidad los grupos están cerrados. Tendrían que llamarme para ver, como yo tengo muy poquitos horarios, tendrían que llamarme para ver si se me va produciendo alguna vacante la posibilidad de incorporarla. ¿Ya se piensa en una nueva exposición en la de fin de año? ¿Ya se está trabajando en eso? Si Dios quiere. No queremos adelantar nada porque lo que necesitamos sobre todo es el lugar donde ponerla, pero creo que sí.